Extraños e impactantes fenómenos han sido captados por las cámaras de seguridad alrededor del mundo. Inexplicables sucesos paranormales que si no los hubieran grabado nadie los creería. Extraños fenómenos dentro de casa como misteriosa figura captada son algunos de los videos perturbadores que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 10 sucesos extraños que han sido captados por las cámaras de seguridad. 10. Afuera de una casa, la cámara captó una extraña silueta blanca semi-transparente sobrevolando en la entrada de la vivienda. La misteriosa entidad no parece ser algún insecto e incluso da la impresión que se desvanece. 9. Dentro de casa en el salón, la cámara captó una extraña figura que aparece rápidamente delante del lente. En la habitación también se encontraban dos gatos que en ningún momento se percatan de esta cosa. ¿Es un insecto o algo paranormal? ¿Qué demonios crees que sea esta entidad? Número 8. En la entrada del hogar, la cámara RIM pudo captar algo perturbador que aparece detrás de esta mujer. que iba a ingresar dentro del hogar. Esa extraña y aterradora figura que aparece. Viendo de cerca, da la impresión de ser una figura fantasmal, aunque quizás pudo ser solamente una persona que por la calidad de la imagen se ve algo desfigurado. Número 7. Este video fue captado en una tienda. En el suelo vemos que un hombre está durmiendo y los objetos que comienzan a moverse y caerse repentinamente. Incluso hasta empiezan a levitar y golpear a esa persona. ¿Es un video real o fake? ¿Tú qué opinas? No, 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 no. Número 6. En la entrada de una casa, la cámara captó esta misteriosa presencia semitransparente redonda sobrevolando. El video que fue subido en reddit, el dueño asegura que esto sería un orbe. La misteriosa presencia translúcida en todo momento se revuela delante la cámara. Número 5. Este fenómeno ocurrió también dentro de una casa, donde vemos una mecedora moviéndose sola. Además, que vemos otro objeto caer al suelo y comenzar a mover. Según dicen, este fenómeno ocurrió cuando no se encontraba nadie en casa y además vuelve a suceder en horario nocturno, donde la cámara pudo captar otro fenómeno paranormal. Número 4. Una extraña luz es captada elevándose lentamente por encima de las casas. El suceso fue captado por una cámara instalada fuera del hogar. En las imágenes vemos a esta luz misteriosa y brillante que comienza a elevarse. El dueño del video asegura que esto sería un auténtico ovni. No se encuentra en el condivision cuando sean ganas destinadas con la cámara. 3. En una casa en el campo, en la zona del patio, la cámara captó esta extraña figura moviéndose tranquilamente. El hecho ocurrió, según el dueño del video, cuando comenzó a escuchar unos extraños sonidos que lo despertaron. Al revisar todas las cámaras instaladas en la vivienda, esto fue lo único extraño que pudo captar. La vivienda 2. El siguiente suceso que también captaron las cámaras de seguridad, el testigo fue un guardia del que muchos cuentan historias diferentes, pero en las imágenes se puede ver al hombre sentado viendo la computadora y repentinamente se gira y da la impresión que está teniendo una conversación con alguien, pese a que no vemos a nadie ni a nada cerca de él. 1. Dos extraños seres o misteriosas presencias fueron captadas por la cámara de seguridad que registró estas cosas sobrevolar por encima y del que vemos también a un grupo de perros que se percatan de estas entidades. Según dicen, estos dos seres ingresan en la propiedad sobrevolando mientras que los perros en todo momento tratan de acercarse ladrando. Veamos el video. ver el video. ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video